Ok, albis, voy a poner a singa Visayasong Tu su niño Visayas Ko! ¿Qué te furo? Ah, no, tú no lo goes a Ay, Ibai, tu la tortilla Ay, Ibai, tu la tortilla Ay, Ibai, tu la tortilla Ay, mi fuña, say Bárbara temo Dijo que no me cre que Tu su niño me cre Se me da No me lo goberen No, no me lo goberen No, no, no Si te hiciste Me da Pesca en el car prends No me lo goberen Pero van en mi dirección Ay, no suan No mi to' No me lo goberen No me lo goberen Aquí hay un montón de pesas, ¡here we go! Pusay, vanillay, mantupila, la mente, pesa y el sol. No money in bold, no limits in bold, minus one only. Pusay, vanillay, mantupila. In bold, no limit. Epanullo, a reece yelos! V%, ka'ki, vanillay, mantupila. Alamos! 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 Hay liris na to'o ha? Hay liris na to'o ha? Busa'y palilin, matutila Hay liris na to'o ha? Busa'y palilin, matutila 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 Uy, biro'y at ano'y pinasikat ni Anil Pineda na Pilipino, di ba? Pero siyang napasikat itong journey Journey? 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 Ayan yung faithfully Kasi mo ang gawin ka Kasi mo ang gawin ka Kasi mo sa mga tayong faithfully Hindi ko ko kayang gawin ito mga kaibigan Kung wala kayo Kasi ang journey ko, group ko sila Ako ang isa lang Ayun ko ako ng isa Kaya lang ang buwan yung conversation yung tulog Okay? Kasi mo sa portion ng faithfully Kaya nagsinigaw ng faithfully Subukan natin Kasi mo ang su�� Kasi mo ang mu Kasi mo ang izinigaw ng faithfully Kasi mo ang suurlike Kasi mo ang siung Kasi mo the tamo eh 3000 ¡Gracias! Ok, ok. ¡Gracias! 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 ¡Oye, aquí hay unмотрите! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 circuita del Feli Pansivo Sobrang un beso Sobrang un beso We are going to tawi-tawi Tawi-tawi Paso y sobrang Tawi-tawi Arroz Uuua Ay Sobrang un tawi-tawi We are going to be some wangka ¡Buenos días a todos los chavales y chavales! ¡Vamos a cantar! No hay cantar, no hay pagar. Mucho dinero, mucho dinero, no hay malo de letra. Espera, espera, entonces como con su gata, abre la puerta, tumba la cama, en su gata, y se ve la puerta. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! No se necesita una mala gracia. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡A mí, a 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 mí, ¡Baila, baila, baila! ¡Por qué se re, por qué se re! ¡Y ahora, qué es lo que está listo! ¡Mama-mama! ¡Ajá! ¡Mama-mama-mama! ¡Mama-mama, la banda! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!